Por veces se mueven, por la corona de la luna No se han encontrado, ni por la esquina No se le creen, ni por el esquina ¡Muy bien, muy bien! Llegaron el barrio, fueron mis doctores Trajeron de remedio, me he hecho un buen rojo Llegaron de la masa, vinieron mis doctores Trajeron de remedio, me he hecho un buen rojo Claro, claro, claro Llegaron el barrio, me he hecho un buen rojo Llegaron el barrio, me he hecho un buen rojo Llegaron el barrio, me he hecho un buen rojo ¡Bien, muy bien! Dice, llego de mar, tenemos parte de su otro lado No sé de dónde vino, pero eso tiene tumbado Y todo el pico arregle, tú dejar que te llegue Ya se han puesto alguna que le llaman en el regue Llegaron de la NASA, pidieron mil doctores Trajeron de remedio, metieron suerte dosis Llegaron de la NASA, pidieron mil doctores Trajeron de remedio, metieron suerte dosis Ay papito, mueve mi tecleque Lo siento muy bonito porque esto me lo pese Ay papito, mueve mi tecleque Lo siento muy bonito porque esto me lo pese Píjale, mamita, ahora con mi tecleque Mueve con mi botrilla para que te recuegue Píjale, mamita, ahora con mi tecleque Mueve con mi botrilla para que te recuegue Píjale, mamita, ahora con mi botrilla para que te recuegue Mueve con mi botrilla para que te recuegue Píjale, mamita, ahora con mi botrilla para que te recuegue Mueve con mi botrilla para que te recuegue ¡Gracias!